No más tragos, no más penas, no más cantos de sirena, ni leyendas de dolor, ay amor. No más lágrimas, no más lágrimas, fortaleza destruida, no más tierra prometida. No más lágrimas, no más lágrimas. No más lágrimas, no más lágrimas. Déjame con mi ceguera, no más leños en la verga. No más lágrimas, no más lágrimas. 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 No más lágrimas, no más lágrimas.